¡Buenos días, padres! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, papitos! ¡Buenos días, mis niños! ¡Buenos días, mis niñas! ¡Bienvenidos a otra clase del curso de inglés! El día de hoy aprenderemos más prendas de vestir en inglés. Así que presten mucha atención, mis amores. ¡Pay atención, please! ¡Empecemos con la clase! Mis amores, como les dije, Aprenderemos más prendas de vestir en inglés. ¡Empecemos! First, empecemos con nuestra primera prenda de vestir, ¿ok? What clothes is it? ¿Qué prenda de vestir es la que tenemos aquí? A ver, ¿qué prenda de vestir es? La usamos en our neck, en nuestro cuello. A ver, ¿qué prenda de vestir es? Es una bufanda o chalina, ¿ok, mis amores? Vamos a aprender a decir chalina en inglés. A ver, ¿qué dice? First of all, primero, se escribe de esta manera, ¿ok? ¿Cómo se escriben las palabritas en inglés? La tenemos de color black, de color negro, en la pronunciación la tenemos de color red, ¿ok, mis amores? Entonces, seguimos. Entonces, chalina en inglés es... Scarf, scarf. With the letter F at the end. Con la letra F al final. Come on! Scarf, scarf. Scarf, charlina en inglés, scarf. Come on, repeat, please. Scarf, scarf. The last one, el último, vamos. Chalina, scarf. Seguimos con estas prendas de vestir, ¿ok, mis amores? We wear it in our hands. Usamos esta prenda de vestir en nuestras manos, ¿ok? Para abrigar nuestras manitos. ¿Qué prenda de vestir es? What clothes is it? ¿Qué prenda de vestir es? Son unos guantes. Guantes en inglés es... Gloves. Gloves. Come on. Gloves. Repeat, please. Guantes, gloves, gloves. Al final, with the letter F and S. Con las letras F y la letra S. Gloves, gloves. Guantes, gloves. Come on, repeat, please. Guantes en inglés. Gloves, gloves. Excellent. Now, we are going to pass to the next clothes. Ahora pasemos a nuestra siguiente prenda de vestir. Mis amores, observemos aquí, a ver. What clothes is it? La usamos en our foot, en nuestros pies. A ver, ¿qué prenda de vestir es? Son unas medias. Medias en inglés es... Socks. Socks. Medias. Socks. Socks. Come on. Repeat, please. Medias en inglés. Socks. Socks. Come on. Medias. Socks. Dale, vamos a ver el último, mis amores. Medias en inglés. Socks. Excellent. Entonces, mis amores, ¿qué estamos viendo el día de hoy? Three more clothes. Tres prendas de vestir más, ¿ok? We are going to review and practice the pronunciation. Vamos a repasar y a practicar la pronunciación. Empecemos. Let's start. The first. Chalina scarf. Chalina scarf. Come on. The last one. Chalina scarf. Excellent. Next. Guantes. Gloves. Guantes. Gloves. One more time. Una vez más. Guantes. Gloves. Very good. And finally, medias. Socks. Medias. Socks. Come on. The last one. Medias. Socks. Excellent. You did it very, very well. Lo hicieron muy, muy bien. Now, you have to copy this class in your English notebooks. Mis amores, van a copiar la clase del día de hoy en sus cuadernos de inglés. Y como tarea, tienen que enviarme la pronunciación de las three clothes que hemos aprendido el día de hoy. ¿Ok, mis amores? Espero las fotitos de sus cuadernos y sus videos. Les mando un fuerte abrazo, muchos besos en See You In The Next Class. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.